La Junta de Gobierno Local ha dado conformidad al proyecto modificado de las obras en la intervención de la Plaza de Toros por más de 40.000 euros. Mientras tanto, Cambiemos Orihuela acusa a Emilio Bascuñana de mentir en este asunto. La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy su conformidad con el proyecto modificado de las obras de intervención en la Plaza de Toros. Una primera modificación que asciende a unos 40.300 euros surgirá el pasado mes de junio, cuando se descubrió que el estado de la antigua edificación era peor del esperado. Así, siempre según los informes de dirección de la obra que hay en el expediente, habría sido necesario introducir algunas modificaciones para poder llevar a cabo el proyecto original sin incurrir en grandes retrasos. Como recordarán, las modificaciones pueden alcanzar un máximo de un 10% y, por tanto, como queda más que justificado, se va a destinar una partida de 40.335 euros para hacer frente a este modificado de esta intervención tan necesaria para nuestra ciudad. Pero Cambiemos Orihuela no está de acuerdo con esta aprobación y acusa al alcalde de poner su interés político y el beneficio empresarial por delante de la seguridad jurídica del Ayuntamiento y su funcionariado. Al respecto, en un comunicado, Cambiemos apunta que lo llamativo es que la necesidad de estas modificaciones se notifican al Ayuntamiento a finales de junio y, a la vista del expediente, se ejecutaron por vía de urgencia antes de tener algunos informes municipales necesarios. Así, tal como relata el concejal Carlos Bernabé en el comunicado, una de las arquitectas municipales visitó la obra en octubre y se encontró las obras ya realizadas. Algo que la dirección privada de la obra justificó por la urgencia y alegando que, en caso contrario, se habría dado un alargamiento de plazos. Pero, según el edil de Cambiemos, llama la atención que las obras se ejecutaran antes de tener una conformidad de los técnicos municipales, de tener confirmada la existencia de crédito presupuestario y antes, incluso, de que la empresa contratista mostrará oficialmente su conformidad con la modificación del proyecto. Y es que, todos estos informes, autorizaciones y muestras de conformidad llegaron a posterior. De hecho, esta información es la que aparece en la aprobación del proyecto modificado, que ha llegado hoy a la Junta de Gobierno local, es decir, dos meses después de su ejecución, tal como denuncia Bernabé. Según el concejal, en el informe jurídico que ha llevado hoy a la Junta de Gobierno, se señala que debería haberse aprobado con antelación a su ejecución y que era preciso conocer de antemano si el informe técnico municipal era favorable a su tramitación. También se apunta a que debería haberse ratificado si existía la conformidad de la empresa contratista y si existía crédito presupuestario. No obstante, el propio informe jurídico señala que el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley queda comprobado, aunque a posteriori, algo que no ha dejado de llamar la atención a Cambiemos. A juicio de Bernabé, todo se resume en que el alcalde está promoviendo un caos administrativo solo para tener una foto con una gran obra, como en los viejos tiempos del PP. Para el concejal de Cambiemos, esa actitud pone en riesgo la seguridad jurídica de los funcionarios municipales, pone en riesgo nuestro dinero y pone en riesgo las obras ejecutadas por el Ayuntamiento.